Hola chicos, yo soy Chelsea y hoy conoceremos los dinosaurios. Owen será nuestro profesor. Hola Owen. Hola Chelsea y bienvenidos amiguitos. Hoy recorreremos este parque para conocer más sobre los dinosaurios. Vamos Owen, ven por acá. Mira ese dinosaurio, ¿cómo se llama? Este Chelsea es un carnotauro, es un dinosaurio carnívoro. ¿Y qué quiere decir carnívoro? Esto quiere decir que es un dinosaurio que se alimentaba de carne. ¡Ah! ¿Entonces este dinosaurio nos puede comer? La verdad que sí, pero no creo que nos ataque. Pero debemos tener precaución. Ah bueno, ¿y ese dinosaurio dónde vivía? Vivió a finales del periodo cretácico. Owen, tiene unas cosas en su cabeza. ¿Qué son? Esas son pequeñas protuberancias, por lo que se le conoce como toro carnívoro. Ah, es muy bonito ese dinosaurio. Me gustó mucho. Ah, mira Owen, mira. Este tiene unos enormes cuernos en su cabeza. Este, este se llama tricerato, que su nombre significa cara con tres cuernos. Precisamente por sus enormes cuernos que tiene en su cabeza. ¡Ah, es muy bonito ese dinosaurio! ¿Y de qué se alimentaba? ¿Y en qué época vivió? Él es un dinosaurio herbívoro y se alimentaba de plantas. Él vivió a finales del periodo cretácico. Miren, ese tiene enormes garras. ¡Oh, qué sorprendentes! Nunca pensé que había un dinosaurio así. Sí, y ese es el Teris dinosauro. ¿El qué? Es el Teris dinosaurus. Se caracteriza por sus enormes garras que llegaban a medir 50 centímetros de largo. ¿Te imaginas? Eran enormes. ¡Guau! ¡Eso es realmente enorme! ¡Qué miedo! No hay que temer. Esas garras las ocupaba para alcanzar los grandes árboles y para defenderse de los enemigos o de enormes dinosaurios carnívoros. ¿Y en qué periodo vivió ese dinosaurio? Él vivió en el periodo cretácico, aproximadamente 70 a 65 millones de años atrás. ¿Y ese dinosaurio cómo se llama? Mira, ese es más pequeño. Él es el herrerasaurus. ¡Ay! Ese dinosaurio se ve más pequeñito. ¿Lo puedo adoptar como mi perrito? No, Chelsea, no creo. A pesar de ser más pequeño, era un dinosaurio carnívoro. Tenía un tamaño mediano, no era tan grande como los demás. Pero igual puede ser peligroso. ¿Y en qué época vivió ese dinosaurio? Este dinosaurio vivió en el periodo triásico y era un carnívoro de tamaño medio. Además, se cree que fue uno de los primeros dinosaurios terópodos. ¡Oh, miran! ¡Ese dinosaurio es enorme! ¡Tiene una enorme cabeza y unos enormes dientes! ¿Cómo se llama ese dinosaurio? ¡Ese dinosaurio, Chelsea, es el tiranosaurio Shred, que su nombre significa el rey de los lagartos tiranos. ¡Guau! Me imagino que ese dinosaurio debe ser un carnívoro por sus enormes dientes. Muy bien, Chelsea, estás aprendiendo muy rápido. Ese dinosaurio es un dinosaurio carnívoro y sus dientes llegaban a medir hasta 18 centímetros. Imagínate, eran muy grandes. ¡Guau! ¡Esto es realmente, realmente grande! ¿Y en qué periodo vivió ese dinosaurio? Vivió en el periodo cretácico. Es uno de los dinosaurios más conocidos. Además que es un dinosaurio más temido de todo por su enorme cabeza y sus fuertes patas. ¡Guau! ¡Me encantaron, me encantaron estos dinosaurios! ¡Son realmente fantásticos! ¿Y a ustedes, amiguitos, les gustaron estos dinosaurios? Porque a mí me encantaron aprender sobre ellos. Y por supuesto, quiero que me dejen, amiguitos, en los comentarios ¿Cuál es de su dinosaurio favorito? Y por supuesto, recuerden dar muchos me gusta a este video, suscribirse al canal, presionar en la campanita y compártanlo con todos sus amigos. Y por supuesto, para que no se pierdan ningún entretenido video de dinosaurios. ¡Nos vemos!